¿Sabías que puedes financiar la compra de tu vivienda en Colombia desde el exterior? Consigue tu crédito a través de Casa Propia Colombia, donde hacemos tu sueño realidad. Tenemos un amplio portafolio de posibilidades crediticias para ti y tu familia. Es muy fácil. Si eres colombiano, residente en el exterior y quieres invertir en Colombia solo, con tu pareja extranjera o colombiana o con un familiar, comunícate con nosotros por cualquiera de nuestros canales y cuéntanos cuál es el sueño que cumplirás con tu crédito. Analizamos tu situación y tu perfil y te ofrecemos la mejor alternativa para ti. Envía la documentación solicitada. Esta será revisada por nuestros analistas y estarás más cerca de lograr tu sueño. Para Casa Propia Colombia eres mucho más que un cliente. Nos interesa tu felicidad a largo plazo. Por eso, después de lograr la aprobación de tu crédito, nuestro equipo especializado te acompañará hasta el desembolso del mismo y te guiará hasta la entrega del inmueble. Es posible. Invierte en Colombia.